Cumpliendo con la obligación constitucional de rendir cuentas respecto al quinto informe del proyecto ejecutivo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Zanaos Torres, expuso que ante diputados integrantes de la legislatura en el año que se reporta en el modelo de profesionalización, el proceso de formación inicia y genera 213 nuevos policías preventivos que se incorporan a 14 corporaciones de seguridad pública. Destacó que el 100% de ellos han recibido especialización y actuación sobre todo en temas como derechos humanos y violencia de género. Asimismo, informó que el 100% de las personas tienen una evaluación que les permite utilizar la licencia oficial colectiva, es decir, no hay un solo policía para que reporte un arma y que no cuenta con su credencial que lo habilita por parte de la federación en siete habilidades que tienen que manejar. El titular de la dependencia precisó que también el 100% de los policías cuentan con desempeño vigente, es decir, tienen que hacer una evaluación de la que la ciudad... El titular de la dependencia precisó que también el 100% de los policías cuenta con el desempeño vigente, es decir, tienen que hacer una evaluación de qué es lo que hacen los oficiales en la calle, que tanto producen y realizan a favor de la ciudadanía, dijo en ese mecanismo que utiliza la federación para evaluar que está cumpliendo con su cometido, además de que el 100% cuenta con control de confianza vigente. Se realizaron 1425 exámenes toxicológicos sorpresivos.